Ok, bien, bienvenidos muchachos y muchachas, estoy grabando la presentación para que sepan, verdad, de la clase 1, ya la dinámica 1 la hicimos, ya revisamos el programa, entonces, hay cosas, en este curso se van a dar cuenta que tal vez les suene muy obvias, o tal vez sean como muy simples, verdad, como muy lógicas quizás, pero a veces hay cosas que, por más lógicas que sean, si no se las dicen a uno, uno como que no cae en cuenta de ellas, verdad, entonces, eso sería. Entonces, vamos a comenzar con la investigación, vean, toda investigación está íntimamente relacionada con la publicación, verdad, imagínense esta persona que está ahí buceando, entonces, esta persona está haciendo un inventario, quizás, de peces, o está tomando apuntes de comportamiento de sus peces, o haciendo un muestreo, no sé, estimando la densidad poblacional de ese pez, pero si esa persona no lo publica, al final de cuentas, para mí, que estoy aquí en la computadora, revisando, buscando peces y todo, de información sobre esa especie, es como si nunca lo hubiera hecho, verdad, entonces, por más interesante que sea el trabajo, por más plata que cueste, por más complicado y bien elaborado que sea la metodología, si no lo publica, es como si no hubiera existido, entonces, por eso es que están íntimamente relacionados. Ahora, la investigación científica, bueno, termina con la publicación de un artículo científico, y una vez que el artículo científico sale publicado, entonces, pasa a formar parte del conocimiento científico de ese tema en particular, verdad, y va a quedar ahí, esperemos que para siempre, ok, es importante también que el lector entienda el artículo, muchas veces, está bien utilizar terminología, porque eso hace, vamos a ver después, varias características a la hora de redactar, de escribir los artículos científicos, tienen que tener su terminología adecuada, verdad, pero lo ideal es que una persona normal pueda agarrar, que no sea científica, pueda agarrar ese artículo, o al menos científica, que tenga una formación, digamos, un poco buena, en cuanto a ciencias, pueda entender ese artículo sin ser experto en el campo, en ese campo, verdad, porque justamente lo que el artículo científico quiere, o sirve, es para comunicar las observaciones, ¿ok? Este, por ejemplo, bueno, era el título, que se me olvidó ponerlo, Pestas a Recifales Someros, en el hilote rocoso de la viuda, en Golfo Dulce, Costa Rica, ¿verdad? Es un ejemplo de que si ese artículo, si eso no se publica, si esa investigación no se publica, es como si no hubiera existido. Vamos a ver los diferentes tipos de documentos científicos, científicos, permítame un segundito, dice, informe escrito, que comunica, bueno, el artículo científico es un informe escrito, que comunica por primera vez, por primera vez, los resultados de una investigación científica, que es lo que se denomina la literatura primaria. Ahora, ¿por qué puse en negrita por primera vez? ¿Por qué creen, muchachos? Tal vez porque sale de los experimentos que cada persona realiza. Ok, ajá. ¿Por qué es el informe central, tal vez? Ajá, yo siento que cada investigación debe aportar algo nuevo a donde va dirigido. Correcto. ¿Verdad? Y por primera vez, es porque ustedes tampoco pueden reciclar datos. Una vez que ustedes hacen investigación, publican. Y ya esos datos, ahí quedaron. O sea, ya, solo una vez se pueden utilizar los datos. Exactamente. Entonces, el artículo científico, un segundito para buscar aquí la brocha, un artículo científico debe también poseer una estructura homogénea. Una estructura homogénea quiere decir que todos tienen que seguir el mismo formato, o sea, tienen que tener un título, o la afiliación donde van los autores, un resumen, introducción, metodología, desarrollo, ok, discusión, bueno, discusión más bien. Ahora, y tiene que tener esa información de esa manera, ¿verdad? Sobre todo en la metodología, tiene que servir riguroso, para que ese artículo, o más bien, esa información, se pueda replicar. O sea, que alguien agarre ese artículo y pueda utilizarlo, y aplicarlo en algún otro lado. ¿Verdad? Sobre todo, sí, básicamente. Entonces, tiene que contener información necesaria para replicarla. O sea, tiene que ir bien detallado todo lo que se hizo, para que quede bien claro. Tiene que ser riguroso, bueno, pasa a través de un riguroso proceso de revisión por pares, que en inglés se llama peer review, que por eso viene esta broma de aquí, este chiste. ¿Ven? O sea, hay una persona que está echando su documento, que dice el trabajo de la vida, y aquí dice proceso, revisión de pares, peligro, no atención, ¿verdad? Revisión de pares en proceso. Aquí vienen los artículos científicos rechazados, ¿verdad? Y aquí solamente los aceptados, que son muy poquitos. Entonces, eso quiere decir que, un artículo científico, al final de cuentas, pasa a través de un proceso de revisión de expertos. O sea, ustedes cuando escriben un artículo, lo envían a una revista, el editor lo agarra, que es como que no es el primer filtro, lo agarra, lo lee, y dice, mira, ¿esta revista aplica o no aplica a mi revista? Entonces, si aplica, entonces, el editor de la revista, envía el artículo a tres, usualmente tres, o a veces hasta un poco más, envía el artículo a diferentes revisores. que son expertos en el tema. ¿Ok? Entonces, esos expertos en el tema, agarran el artículo de uno, lo leen, y dicen, bueno, esto, y empiezan a escudriñar todas las cosas buenas, todos los pequeños errores ahí, que se puedan, que puedan aparecer. ¿Verdad? o por ejemplo, si ustedes hacen un artículo, no sé, efemerópteros, en insectos acuáticos, entonces, ese editor envía ese artículo a tres expertos en efemeróptera, o quizás a dos, nada más, y a otro, lo envía a, que es experto en estadística. Entonces, van a revisar su artículo, pero lo revisan de puro fondo. También revisan lo que es, a veces la redacción un poco, pero más que todo, se van a enfocar en el fondo del artículo. ¿Verdad? O sea, en la investigación como tal, en el diseño de la investigación. Entonces, pasa ese filtro. Los, los revisores, eso lo vamos a ver después. Ellos, por ejemplo, evalúan si merece la pena, que se, se publique, si le hace falta información, si hay cosas que están mal. ¿Verdad? Entonces, pasa un filtro muy, muy duro. También, los artículos deben ser accesibles. O sea, tienen que estar, en algún repositorio, en alguna base de datos, disponible. A veces hay que pagar, a veces no, pero ahí están accesibles. ¿Verdad? Recopilados por los servicios bibliográficos, ¿verdad? Usualmente en bases de datos. Y contienen la bibliografía, que respalda la información. Eso es importante. Todo artículo científico, si ustedes se fijan al final, vienen esas referencias bibliográficas. Y vienen citas dentro del texto. Entonces, después vamos a ver, cuando veamos, cómo redactar un párrafo, por ejemplo, que, la primera oración, es una oración líder, se llama, que, ustedes, por ejemplo, realizan una afirmación. Por ejemplo, los bosques, de Guanacaste, se incendian, muy a menudo. O se incendian, no sé, muy a menudo, sí. Entonces, ustedes tienen, en la segunda, tercera, o cuarta oración del párrafo, tienen que justificar, porque ustedes están diciendo, que el bosque de Guanacaste, se incendia a menudo. Entonces, ustedes dicen, ah, es que, de acuerdo a un estudio realizado, por tal persona, se dio cuenta, en tal año, se dio cuenta que, midió, por ejemplo, parcelas, y se dio cuenta que estas se incendiaban, cada dos años. Algo así. Después, otro artículo, menciona que, el bosque seco, se incendia, en promedio, en su totalidad, una vez cada 100 años. Entonces, ahí son como, maneras de reforzar, esa afirmación, que ustedes hicieron al inicio. Ok. O por ejemplo, ustedes dicen, el fuego ayuda a las semillas, de Guanacaste, a nacer, a germinar. Entonces, esa es una afirmación, que ustedes están haciendo ahora. ¿Verdad? Porque, de acuerdo a varios estudios, que hicieron, no sé, tales personas, en tal año, se dieron cuenta que, muestreando parcelas, que se quemaron, se dieron cuenta que, lo que más germinaba, era el árbol de Guanacaste, mientras que las demás no. Entonces, se puede pensar, que beneficia el fuego, hasta cierto punto, porque elimina, la escarificación, de la semilla. Entonces, ayuda más bien el fuego, a ese tipo de especie de árbol. Más o menos. Entonces, es justificar, ¿Verdad? Entonces, la bibliografía, respalda, la bibliografía al final, es la información, que respalda esa información. Profe, ¿Y qué sucede, si los datos, que usted está, este, reflejando en el artículo, son datos, que usted consiguió, por sus propios méritos? Digamos, que usted, hizo la observación, de esos datos, y usted lo quiere, reflejar ahí. Entonces, ya son los resultados, de su investigación, de su artículo. Ah, ok, gracias. Ajá, o sea, ya serían sus resultados, producto del objetivo, que usted se planteó, al inicio. Tal vez usted se dijo, bueno, vamos a ver, ¿cómo ayuda el fuego, a las semillas? O, no, más bien, ¿cómo, el, vamos a ver, sería, por ejemplo, vamos a ver, cómo podría plantearse. Digamos, que usted está en Guanacaste, primero es una observación, y usted ve un fuego ahí. Entonces, su pregunta de investigación, podría ser, ¿cómo afecta, o si afecta, si existe alguna afectación, así, ajá, si existe alguna afectación, por, hacia las semillas, por parte del fuego, ¿verdad? después de un incendio forestal. Entonces, ya usted diseña, una metodología, un plan de trabajo, y lo lleva a cabo. Entonces, esos ya serían los resultados suyos, de su investigación. Que más bien, lo que usted hace después, es compararlo, con otros estudios, que se hayan hecho, en otros lados, tal vez, similares al suyo, a ver, qué resultados obtuvieron, otras personas. Ah, ok, gracias, profe. Con gusto. Después, eso es la literatura primaria, ¿verdad? Para los artículos científicos, después tenemos, lo que son, la literatura secundaria. Que la literatura secundaria, incluye, lo que son, artículos de síntesis, que es lo que ustedes, van a hacer acá, que son, la revisión, bibliográfica. ¿Verdad? Sí, se les dice, artículos de síntesis, o artículos de revisión. En inglés, se les denomina, review articles. artículos, que eso, son, son muy importantes, son muy importantes, porque resumen, el contenido, y el conocimiento, de, un tema específico. ¿Verdad? Siempre son, muy dirigidos. Vean aquí, por ejemplo, revisión, de la biología, y ecología, del, tiburón ballena. ¿Verdad? Vean que, está resumiendo, todo el conocimiento, de ese tema, en concreto, que sería, la revisión, de la biología, y ecología, del tiburón ballena. O sea, todo lo que se ha publicado, en biología, y ecología. Pero eso, más bien, es muy extenso. O este otro, estado del conocimiento, y catálogo, de, la familia, Naucoride, en Centroamérica. Ven, estado del conocimiento. O sea, ¿cuánto se sabe, hasta este momento, de esa familia? Bueno, hay un catálogo. Entonces, lo positivo, de este tipo de artículos, es que, reorganiza el material. ¿Verdad? O sea, agarra todo lo que se conoce, y lo vuelve a replantear. Porque hay muchas veces, las taxonomías, los nombres taxonómicos, cambian, y así. Entonces, cuando alguien, hace una revisión, de un género, o de una familia, ¿verdad? más, algo ya más grande. Entonces, hace una revisión, lo que hace, es colocar, todas las especies, de ese género, o, sí, reorganizar adecuadamente, ese material. Porque a veces, digamos, en una familia, los géneros van cambiando, o renombran, una especie, y la meten, dentro de otro género, y así, etcétera. Entonces, cuando alguien, hace una revisión, lo que hace, es como ordenar, lo que se conoce, hasta el momento. Jerarquización, de contenidos. Profesor, disculpe, inclusive, se podría decir, que es como, una actualización, de la información. Exactamente, usted lo dijo, súper bien, es una actualización, de la información, ¿verdad? Es como agarrar, todo lo que se conoce, y compilarlo, en un solo artículo, y es muy útil, ¿por qué? Porque, imagínense que ustedes, están empezando a estudiar, sobre el tiburón ballena, ¿verdad? Ese artículo, les va a hacer, de máxima importancia, porque ahí, recopila, toda la información, de la biología, y de la ecología, del tiburón ballena. Entonces, ese es el artículo, primero, que tienen que leerse, ¿verdad? Y además, acuérdense, que esos artículos, tienen, referencias bibliográficas, al final. Entonces, si está hablando, de algún, o sea, dentro del mismo artículo, habla sobre algo, en específico, que a usted le interesa, entonces, se va a la cita, que, colocan ellos ahí, dentro del texto, la busca, busca el artículo, y puede profundizar más. ¿Ok? Esa es una manera, de empezar a profundizar, en un tema en concreto. Después, está apoyada, en literatura primaria, ¿verdad? Eso quiere decir, que, los artículos, de literatura secundaria, que son estos, artículos de síntesis, o de revisión, están hechos, con puros artículos científicos, que básicamente, es lo que ustedes, van a hacer ahora, ¿verdad? Y también, son publicados, en artículos, en revistas científicas, perdón. O sea, son, son publicados, también. Después, viene la literatura terciaria, que la literatura terciaria, resume, el conocimiento, de un tema, también, en este caso, si ustedes ven, este libro, dice, las abejas, de orquídeas, de la América tropical, biología, y guía de campo. Ok, si ustedes ven, es un libro, sobre, las abejas, de las orquídeas, de América tropical. Ok, entonces, lo bueno, de los libros, es que son, una fuente primordial, de información. O sea, también, son muy útiles, en el primer contacto, de un tema, no conocido. Ustedes pueden ir, y pueden, por ejemplo, agarran ese libro, y también vean, presentación sistemática, de los temas. Entonces, primero, imagínense, que ustedes no saben, mucho de un tema, agarran un librito, de estos, el librito, les presenta, la información, de manera sistemática. O sea, puesto que este libro, empieza primero, a hablar de las abejas, empieza a hablar, luego, va como quien dice, profundizando, habla primero, de generalidad, de las abejas, y luego termina, en las de las orquídeas, propiamente, tal vez en un género, o dos, o varios. Ok, entonces, es muy útil, también, al igual que la anterior, para los artículos de revisión, para un primer contacto. Ok. Ahora, lo malo de los libros, es que, lleva tiempo escribirlo. Imagínense, este libro de aquí, se llama, Introducción de los insectos, acuáticos de Norteamérica, son un montón, de insectos acuáticos. Entonces, lleva tiempo escribirlo, es un libro, como de este grueso. Ok. Entonces, lleva mucho tiempo escribirlo. Cuando la persona, termina de escribirlo, cuando estos señores, terminaron el libro, se hace una nueva versión, 2021, cuando terminen, en noviembre, entonces, ese libro, sale publicado. Pero, tal vez, cuando se estaba, en proceso de publicación, ya salieron nuevas cosas, en los artículos científicos, primarios, ¿verdad? de literatura primaria. Entonces, ya ese libro, está quedando desactualizado. O sea, apenas un libro, o antes de que salga publicado, ya está quedando desactualizado. ¿Verdad? Porque, tal vez, en este, en este libro, se usan claves dicotómicas, claves para llegarle a géneros, de insectos acuáticos. Pero, imagínense que, en lo que se, en lo que se publica, no sé, al, a los par de meses, se descubre un nuevo género. Entonces, ya, la clave dicotómica, ya, 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 ya está, ya está fallando un poquito, porque ya no está incluyendo un género. ¿Ok? Entonces, usualmente, los libros requieren mucho tiempo de escribirse, requieren actualizaciones, ¿verdad? O sea, se van quedando desactualizados. Pero, lo bueno, es que son fuentes de apoyo para estudiantes. O sea, si ustedes están empezando a estudiar sobre un tema, entonces, esto es una biblia. Casi que, cuando ustedes están empezando a hacer insectos acuáticos, esto es una biblia. Es súper útil. ¿Verdad? No se recomiendan para ser citados. Vean que ya los libros no se recomiendan para ser citados. Son muy útiles, pero por eso mismo, no se recomiendan para ser citados, porque la información más novedosa siempre son los artículos científicos. Y más actualizada, porque se publican en meses, ¿verdad? Y los libros van dirigidos a un público más general. O sea, si alguien agarra este libro y empieza a leerlo desde el inicio, así desde la página 1, aunque no sea experto en biología, podría llegar a entenderlo. Porque el libro le da todas las bases para que usted entienda el libro. Es como cuando uno agarra un libro de química orgánica. Usted no sabe nada, apenas empieza el curso de química orgánica, pero si empieza a sentar y a leer el libro, y poquito a poco, ya entiende todo el libro. Va diciéndolo todas las terminologías que se utilizan gradualmente. Después tenemos las revistas de divulgación, revistas de información general o divulgativas. A veces uso mucho estos insectos acuáticos y así, sobre todo estos naucóricos. Es que me gustan mucho y no sé. Ok, entonces, el segundo, bueno, otro tipo serían las revistas de información general o divulgativas. Hay una muy famosa aquí en Costa Rica, que es Escuela para Todos. Es una revista muy popular, que la sacan una vez al año, que tiene artículos como, digamos, científicos, pero están dirigidos para cualquier persona. ¿Verdad? Que no tenga ni la más mínima información o conocimiento de biología. ¿Ok? Entonces, pero sirven mucho para introducir un tema. Y eso se le denomina literatura cuaternaria. Entonces, usualmente es información de segunda mano. O sea, aquí no hay ninguna investigación. Simplemente se habla sobre un tema en particular. Va dirigido al público general. Y es inaceptable su uso en referencias. O sea, eso no se usa. ¿Verdad? un artículo como este, por ejemplo, se llama, vean que hasta el título está dirigido hacia un público muy general. Naucóridos, dice, chinches naucóridos, vamos a ver cómo dice, es que me tapa esto. Naucóridos, chinches acuáticos, pequeños, grandes, desconocidos. ¿Verdad? Cuenta la información, incluso, perdón, desde lo más básico, y va profundizando. Entonces, más o menos, les voy a leer un pedacito, para que más o menos se den cuenta cómo sería un artículo de divulgación. Dice, el nombre de la familia naucóride proviene del griego antiguo naus, que significa barco, bote, del griego coris, que significa chinche. Aún cuando pertenecen al quinto orden más grande de insectos, hemíptera, después de escarabajos, coleóptera, moscas, diptera, hormigas, avispas y abejas, y menóptera, y mariposas, lepidóptera, son bastante desconocidos por la gente. Esto quizás, se debe a sus coloraciones crípticas, y a su modo de vida, el cual, es bastante oculto. Con este trabajo, se pretende introducirlos al mundo de los naucóridos, el cual, generalmente, es bastante desapercibido. De esta manera, veremos que el río, no solo, es el hábitat de los peces, o un botadero de toda clase de desperdicios, como tristemente sucede en muchos de nuestros países centroamericanos. Entonces, aquí ya habla un poquito, de la familia, ¿verdad? Que tiene 398 especies, distribuidas en tantos géneros, que desde que eso se publicó, ya ahora, pueden andar como en 450, o 420 y algo. ¿Verdad? En 37 géneros, de ellas un poco más de la mitad, se encuentran restringidos al neotrópico, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes ven, es algo muy, que cualquier persona, que no tenga la formación en biología, puede agarrarlo, y lo puede comprender muy fácilmente, y darse una idea, y cuando va a un río, la próxima vez, puede decir, mira, aquí tal vez haya aquellos bichillos que leí, y ya, eso es justamente lo que se pretendía. Ahora, actividades, bueno, comunicaciones relacionadas con la actividad científica, otros tipos, son los afiches científicos, son los posters. Entonces, uno, cuando uno va a presentar una ponencia, o un poster, en un congreso internacional, lo que hay que hacer primero, es enviar un abstract, o un resumen, a un editor, igual, al editor, digamos, o a la persona que está, al organizador del congreso, entonces, la persona evalúa el resumen, y dice, bueno, vale la pena, no vale la pena, entonces, si uno puede participar, o sea, lo aceptan, o no lo aceptan, y después, a uno, cuando lo aceptan, ¿verdad? para presentar un afiche o un poster, entonces, digamos, ya les lo aceptan, y los afiches, son, una manera muy buena, para presentar, la información, que está en estudio, o que, si más que todo, que se está haciendo, digamos, ustedes pueden hacer un afiche científico, con información, que aún no tienen los resultados finales, o sea, con datos preliminares, pueden hacerlo, o también pueden presentar, los datos finales, ahora dice, en lugar de conferencias, cuando en los congresos, usualmente se dan, conferencias magistrales, que las conferencias magistrales, usualmente son dadas, por una persona, con muchísima experiencia, y tocan temas, como los de la literatura secundaria, o sea, usualmente son temas, de revisión, ¿verdad? o sea, una persona se para ahí, y empieza a hablar, sobre un tema en concreto, nada más, o sea, no hay un artículo científico detrás, simplemente él empieza a hablar, no sé, del estado de los helechos, tropicales, el estado de la conservación, de los helechos tropicales, entonces da toda una charla, de los helechos, en ese momento, pero también, sí, básicamente, entonces son conferencias, que duran una hora, una hora duran casi, por lo general, pero los afiches científicos, en esos congresos, se hacen, en ciertos momentos, digamos, dentro del congreso, hay una hora, hora y media, en donde se permite, la presentación, de afiches científicos, ok, entonces, el afiche científico, tiene todas las partes, ven, tiene introducción, materiales, resultados y discusión, tiene la literatura citada, y tiene incluso agradecimientos, ahora, los afiches, cuando ustedes tengan que presentar, un afiche, se van a dar cuenta, que a la par de ustedes, hay 20 personas más, presentando, entonces hay una competencia, por la atención del público, verdad, porque así pasa, entonces, los afiches, tienen que, ser comprendidos visualmente, y de manera muy rápida, o sea, en otras palabras, si ustedes vienen por aquí, caminando, y ven un artículo científico, en un afiche científico, llamativo, usualmente paran, y se ponen a verlo, pero, la idea, es que ese afiche científico, comunique lo más rápido, al, al, al lector, verdad, o sea, que hable por sí solo, o sea, que ustedes con solo ver, el afiche, más o menos, leer un poquito, ver los resultados, y leer un poco, las conclusiones, el desarrollo de conclusiones, ya se dieron una idea, de lo que se hizo, una idea muy rápida, y es justamente, lo que se quiere, porque no hay tiempo, es una hora y media, para ver tal vez, 20, 30 afiches, o más, vean que aquí, hay como 40 y algo, 45, y también, esto es muy bueno, el hecho de presentar, en afiches, porque, permite que el lector, vaya a su ritmo, o sea, que la persona vaya y vea, y si hay alguno, que le interesa, entonces, puede hablar, y discutir directamente, con el autor, de ese, de ese afiche, o de esa investigación, bueno, entonces, puede plantearle preguntas, pueden discutir del tema, usualmente, es una manera, muy informal, pero es muy bonita, porque, se comparte, con los investigadores, y también, está lo que son, las memorias, de congresos, o simposios, esto es, después de que se hace, el afiche, ese resumen, que ustedes enviaron, a la revista, digo, al congreso, ellos, lo publican, en una memoria, verdad, y esas memorias, usualmente, van dirigidas, a la comunidad científica, verdad, y van a ver después, más adelante, que cada resumen, tiene todas las partes, de una, de una investigación, o sea, un artículo científico, tiene introducción, tiene metodología, tiene resultados, y tiene discusión, y conclusiones, entonces, ese, ese, como les dije, en el congreso, se publica un librito, que son las memorias, del, la memoria, del congreso, y en esa memoria, se incluyen, todos los resúmenes, que se presentaron ahí, pero esto, ustedes creen, que esos resúmenes, son importantes, se pueden utilizar, para, ustedes creen, que uno puede utilizar, ese tipo de resúmenes, para, un artículo científico, o sea, como, como referencia, bibliográfica, porque sí, ¿por qué no? ¿Cuál fue la pregunta, que si yo puedo, digamos, yo agarro esta memoria, de un congreso, ¿verdad? Y en esa memoria, vienen muchos artículos, muchos resúmenes, de muchas investigaciones, ¿podría yo, agarrar, uno de esos resúmenes, y usar, los datos, para un, para un artículo científico? Por ejemplo, vea que aquí yo dije, no sé, la familia, vamos a ver, vamos a ver, por ejemplo, ok, bueno, no importa, vea, la pregunta es, si yo puedo utilizar, el resumen, que está publicado, en una memoria, de un congreso, o de un simposio, para usar esa información, en un artículo científico, que yo voy a escribir, profe, pues depende mucho, si ese resumen, está siendo, si ya fue, completamente terminado, digamos, si ya es un artículo, científico terminado, o si es como una revisión, que nos, inconclusa, yo creo que uno, también puede hacer referencia, pero, depende mucho de eso. Ok, usted dio en el clavo, de algo importante, ajá. O sea, eso que dice, a Alexia, está bien, pero yo siento también, digamos, que, que ese resumen, como tal, le falta carnita, y dependiendo, lo que uno vaya, a exponer, o el artículo, que uno vaya, a escribir, y usar como referencia, un resumen, podría faltar la información, o sea, digamos, yo sé que aquí, dice usted, que en este, usted puso, bueno, que, que eso hizo, que la familia pasara, de 8 a 9, en Costa Rica, y tal vez, uno simplemente, quería hacer, una pequeña introducción, entonces, y como yo voy a hablar, específicamente, de ese bichito, que usted encontró, entonces, podría utilizar, ese resumen, creo, o sea, solo como para hacer una referencia, así, como, ay sí, mira, en Costa Rica, se encontró, en tal momento, por tal persona, y dice que tal cosa, y ya, pero si quisiera, más información, necesitaría todo, y no solo resumen. Ok, usted también dio en el clavo, muchísimas gracias, ¿quién es verdad? Ajá, vean los dos, ajá, yo decía que no se puede utilizar, porque como es un resumen, no sé, no hay como la suficiente información, para basarme, y utilizarlo como referencia, en un artículo científico, digamos, si ya hay un artículo, con respecto a este resumen, utilizaría más bien, el artículo, el resumen, y no el resumen en sí, creo yo, porque tiene obviamente, o diría que me dio, un tema escarnito, pero en el sentido de que, ya tiene la información, más concreta, y que me pueda ayudar, como a respaldar mis ideas, de mi propio artículo, digamos. Vean que, vean que bien, todos llegaron, vean, uno le sirvió de base, al segundo en participar, y luego Valeria, terminó de cerrar, vean, dieron en el clavo, esto es un artículo, esto es, vean, simplemente un, un resumen, que yo, escribo, se lo envío al editor, al organizador del congreso, y él me acepta o no, y yo voy y expongo, pero, 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 yo voy a exponer, simplemente, mis investigaciones, sin publicar, aún. Ahora, habrán otros investigadores, que llegan ahí, y me dicen, no, no, eso está malo, o sí, sí, eso está súper bien, entonces, a partir de esa investigación, yo desarrollo, y publico, mi artículo científico, entonces, si yo quisiera usar esta información, no sería tan válida, ¿por qué? Porque no ha pasado un proceso, de peer review, o sea, de proceso de revisión por pares, o sea, ningún experto lo ha investigado, ningún experto, lo ha revisado, a profundidad, como para decir, está bueno, le falta información, o no, ¿verdad? No se disculpe, entonces, uno puede como hacer ese, enviar, digamos, esos pósters, sin que se los revisen, pero, no está, o sea, no sería correcto, pero puede hacerse, digamos. Correcto, o sea, usted primero, el orden es el siguiente, usted hace, digamos, una investigación, tiene datos preliminares, ahí, entonces, o datos que, ya está, por terminar, usted esa información, va y la presenta, o sea, manda un resumen, la persona de ahí, tal vez es un experto en otra cosa, dice, mira, esto se ve bien, tiene toda la pinta, está bien, vamos a aceptarla, que venga a exponer acá, usualmente, el que organiza el congreso, son congresos como orientados, por ejemplo, congreso de agua, congreso de insectos, congreso de chinches, congreso de, no sé, plagas, etcétera, entonces, la persona de la editora, usualmente, tiene un conocimiento amplio, de muchas cosas, pero no del todo, tan a profundidad, entonces, él agarra eso, le parece bien, lo acepta, usted va a exponer ahí, y ahí es donde será, juzgada quizás, por otros investigadores, que llegan a ver, y dicen, ah, mira, usted lo que hizo fue esto, ah, ¿quién? ¿y cómo lo hizo? ¿y cómo? Entonces, ahí empieza a haber un enriquecimiento, entre uno, y otros colegas, incluso puede empezar, a, uno a generar enlaces, con otras personas, y bueno, al final de cuentas, tal vez dicen, bueno, ¿por qué no agarras esos datos, y los unimos con algo, que yo tenga muy parecido, o comparamos datos, no sé, entonces, esos son datos, como muy preliminares, y yo no los considero útiles, para utilizarlos, en un artículo científico, porque, no han sido, no han sido, no han pasado, a través de un proceso, de revisión por pares, o revisión de expertos, que agarren el artículo, se sienten realmente, y lo analicen, entonces, la respuesta era, no, mejor no usarlo, o no usarlo, más bien, porque no ha sido, revisado por nadie, experta. Yo tengo una pregunta, entonces, quien presenta, en las memorias, y no lo tienen, sí publicado, que está en, desarrollo, es vulnerable, a que, sufra de plagio, que alguien más, le quite la idea, y, y publicarla así, o sea, lo único, que le da certeza, para que no le hagan plagio, es publicarlo, en una revista. Como ya usted lo publicó, en un congreso, ya tiene como quien dice, vea, nadie va a llegar, por ejemplo, este sí salió, publicado un artículo, pero aquí, simplemente lo que pasó, fue que encontré una familia, con dos géneros nuevos, para Costa Rica, que al final, años después, se metieron dentro de este mismo, Potamucoris, o sea, Coletorocoris, desapareció, y se metió dentro de Potamucoris, entonces, nadie va a llegar, y decir, bueno, ya, si no hay un artículo, cuesta más, porque esto, la difusión, de una de estas memorias, son muy pobres, o sea, no hay de estos en la biblioteca, ¿verdad? Cuesta mucho encontrarlo, entonces, podría pasar, que alguien llegue, y encuentre un Potamucoris, aquí en Costa Rica, lo publica, y después se va a dar cuenta, que, yo lo había encontrado, en un congreso, pero, esto realmente, él tiene el crédito también, porque él lo publicó, en un artículo científico, en cambio, esto es como, literatura, que no ha sido publicada, en artículo científico, Ah, ok, gracias. O sea, igual pasa con una tesis, si yo hago mi tesis, y me duermo en los laureles, y nunca publico mi tesis, después llega alguien, y no es que va a agarrar, sus mismos datos, porque ahí se sería plagio, porque ya hay una tesis, que la respalda, o, ya aquí, digamos, en un artículo, en un afiche, ya hay registros, o sea, ya el congreso, tiene su afiche, ya tienen su memoria, verdad, entonces, es más difícil, nadie va a agarrar exactamente, sus datos de pieza a cabeza, a robárselo, sería muy, muy raro, pero, si usted hace una tesis, de aves, de tapantí, y nunca lo publicó, y llega otra persona, es otro muestreo independiente, y hace aves de tapantí, y publica, digamos, que, le ganaron la vuelta. Profe, pero, digamos, que pasa en el, en el, en el caso, digamos, que esta persona, hace como esa publicación, o tal vez, no la hace, y, y yo veo, voy al congreso, veo, y me resulta interesante, y empiezo a estudiar, a partir de eso, y, no sé, como que hago un complemento, o algo así, no, no se consideraría plagio, ¿no? Porque, me imagino que tengo que hacer referencia, a que esa persona, inició, como eso, o, si a partir de eso, a mí me surgió, empezar a investigar, algo parecido, no sé si me doy a, sí, o sea, lo que usted me está diciendo, básicamente, Erika, es, ¿qué pasa si yo veo un congreso, y veo datos que me importan, y los, y quisiera incorporarlos, en alguna publicación, y la persona no ha publicado nada, de esa, de esa investigación? Correcto. Ok, en ese caso, lo que yo haría, sería incluirlo, meterlo como una cita, y si la persona no lo ha publicado, ¿verdad? O no está en proceso, ni pensando publicarlo, aunque usualmente, ya cuando la persona monta un afiche, ya tiene el artículo montadísimo, porque, en el afiche, van todas las partes, ¿verdad? ¿verdad? Va, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, entonces, casi que ya está listo, entonces, en ese caso, lo que yo haría, es que cito, la, ¿cómo se llama? El estudio, cito el estudio, e incluso, incluso hay, formas de citar, en APA, y en, y en las revistas, científicas, cómo se cita un congreso, pero no lo pondría, como de los datos más importantes, sino que lo menciono, ahí nada más. Ok, ok, gracias. Sí, o sea, no es, no es ilegal, incluirlo, ¿verdad? Pero, la idea es que, siempre sea mejor utilizar, información, que realmente, ha sido comprobada, por expertos. Ya, yo lo mencionaría, pero con cautela, básicamente. Después, tenemos la información, ajá, sí. Igual, sucede mucho, que hay personas, alrededor del mundo, que están investigando, lo mismo que uno está investigando, por ejemplo, y Charles Darwin, que estaba haciendo lo de la evolución, y alguien más por allá, al mismo tiempo, lo estaba haciendo, y no precisamente, porque tenían los mismos datos, sino porque lograron observar, el mismo, patrón, o lo que sea. Entonces, creo que también, por ahí, Erika estaba hablando sobre eso, y usan los documentos, o sea, si usan como, los datos, que uno sacó, ahí sigue fijo, es plagio, ¿verdad? Exacto. Ok. Ok, después vean, tenemos informes finales de proyectos, que esto básicamente es, le dan a uno un machote, o sea, en el que hacer científico, a uno le tocará, en un futuro a ustedes, hacer informes finales de proyectos, que le dan a ustedes, básicamente, todos los lineamientos, entonces viene la guía, para presentar el proyecto, en donde viene el nombre del programa, código, vigencia, participantes, resumen, introducción, justificación, marco teórico, objetivos, matriz de logro, bueno, etcétera, un montón de datos que les piden, entonces ustedes van, como quien dice, rellenando, los subtítulos, ¿verdad? Pero eso está dirigido, a las instituciones, ¿verdad? Digamos que la escuela de biología, lo pide, o la universidad nacional, lo pide, ¿ok? Después vienen los protocolos, de laboratorio, que los protocolos, básicamente, son, de formas de realizar, o procedimientos estándares, ¿verdad? Para realizar, ciertas operaciones, aquí les puse un ejemplo, después lo verán, en la presentación, de cómo transformar E.coli, ahí explican cosas, que a mí me cuesta muchísimo entender, pero más o menos, como para que se den una idea, de un protocolo, ¿verdad? Es una secuencia de pasos, que se deben de seguir, para lograr, cierta, cierta operación, o cierto resultado, más bien. Como el protocolo, de lavarse las manos, usted llega, primero, le mide la temperatura, luego ven si está sudando, tiene fiebre, después, pasa y se lava las manos, después séquese las manos, después bota el papel por ahí, igual, es un protocolo, al final de cuentas. Lista de instrucciones, para realizar un procedimiento, ejercicio, un experimento, procedimiento, y está dirigido, al laboratorio, o sea, el público, básicamente, es los que trabajan, en el laboratorio. Y después, tenemos lo que es la tesis, la tesis de licenciatura, maestría, doctorado, que usualmente, ocurre al final, de una carrera universitaria, profundiza, o amplía, un área del conocimiento, es novedoso, y crítica, es aplicada, y utiliza, el método científico. Ahora, no es literatura primaria, por la misma razón, de que no ha pasado, a través de un filtro, de expertos. Vean, me estoy apurando, un poquito, para que nos dé chance, por lo menos, de salir de la teoría. Entonces, igual, si vamos a salir, la literatura gris, bueno, literatura gris, ¿qué es la literatura gris? Es toda aquella información, que no ha sido publicada, un artículo científico, pero que puede ser, novedosa, y valiosa. Entonces, mucha de esa, información, tiene poca disponibilidad, a largo plazo. Tal vez, alguien hace una tesis, la deja por ahí, y pueden pasar años, de años, de años, y, al final de cuentas, se pierde esa única tesis, y ya, la información, se perdió. ¿Verdad? Ahora, no recopilados, por servicios bibliográficos, usualmente, no solo las bibliotecas, en sus propias bases de datos, tienen informaciones, como de tesis, por ejemplo, o trabajos finales de graduación, o a veces, ni los guardan. Entonces, esa información, que, de al no publicarse, se va, se va perdiendo. Distribución limitada, ¿Verdad? A veces, solamente en la biblioteca, de la institución. Poca circulación, eso quiere decir, que a veces, solo hay una, o muy pocas. Difíciles de adquirir, o sea, hay que desplazarse, hasta el lugar, a buscarla. No revisada, por especialistas, ni consejo editorial, o sea, que son, no son, no han pasado, a través de un proceso, de revisión por pares, y a veces, bueno, la información, en novedad, o sea, especializada, otra solo, con información, de segunda mano. Entonces, ¿cómo lograr, una mayor visualización? De publicando. ¿Verdad? Ahora, viene lo que es la ética, en la escritura científica. Entonces, la responsabilidad, la ética en la escritura científica, es la responsabilidad, de dar crédito a los autores, cuyos textos, o ideas, se utilizan, en el escrito. Constituye, una obligación, ética de consenso, en el ámbito, académico, y social. ¿Verdad? Entonces, siempre hay que darle crédito, a las personas, que generaron información, y nosotros, lo estamos utilizando, esa información. Un ejemplo, así rápidamente, vean aquí dice, Linneus, en 1758, describe el género Nepagrandis. La trail, en 1807, crea el género Velostoma, y lo coloca, a Nepagrandis, en Velostoma, en su adenda, de 1809. Desde ahí, las especies del etocerine, fueron tratadas como Velostoma. Burmeister, en 1835. Entonces, vean, eso, es de 1758, a 1901. Vean, toda la historia, digamos, de ese género, desde ahí, hasta 1901. Ven, y vean el montón de estudios que hay. Entonces, les digo eso, para que, es una manera, o sea, ellos incluyen aquí las citas, ¿verdad? Los autores, hay un montón de autores, o sea, están reconociendo la información, que generó cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, siempre, vean que un párrafo, no importa que lleve un montón, pero lo que no se puede hacer, es pecar, en no citarlos, más bien. Después, ética, a la hora de publicar, bueno, una falta, es la publicación múltiple, la publicación múltiple, o la dicen, publicacionitis, o publicaciones salami, ¿verdad? Porque de un estudio en general, o sea, de un gran estudio, lo que hacen, es que van cortando, trajaditas, y publicando cada una de esas, por separado. Entonces, eso se llama fragmentar, un estudio, en LPU, LPU significa, least publishable unit, o sea, menor unidad publicable. Entonces, de un solo estudio, sacan un montón de cosas. Vean aquí, que por ejemplo, esta señora, Dora Padilla Gil, es una investigadora colombiana, muy buena, ella hizo lo que hay que hacer, ella publicó, cinco nuevas especies, de un chinche acuático, en Colombia, publicó las cinco, de un solo. Muchos investigadores, hubieran escogido, publicar, una especie un año, luego la otra especie, otro año, otra especie, otro año, y así, tienen cinco publicaciones. ¿Ok? Entonces, las ventajas aparentes, de hacer esas publicaciones, al AMI, es que, aumenta el número de publicaciones, entonces, ah, tengo más publicaciones. Segundo, aparente, aparenta ser más productivo, o sea, el jefe le dice, mira, salió un artículo mío, salió un artículo mío, a cada rato, ¿verdad? Entonces, el jefe dice, pues, pucha, qué bien, esto publica mucho. Pero, la desventaja, es que valen menos, en carrera académica, o sea, la universidad, no son tontos, y dice, ah, no, pero es que esto, este artículo, es algo muy pequeño, y no, entonces, le vamos a dar, en vez de un punto, le vamos a dar 0,15, entonces, al final de cuentas, tengo que publicar 6 artículos, para que me den el único punto, que me hubieran dado, si lo hubiera hecho bien, ¿verdad? después, entre más publicaciones, mayor prestigio, o sea, no, ocupan más publicaciones, usted tendría que publicar muchísimo, muchísimo, para que ya, mi nombre, empiece a resonar, en los oídos, de las personas más expertas, en el tema. Información dispersa, entonces, van a haber, muchas publicaciones, que van a estar, en muchas revistas científicas, entonces, va a ser más difícil, localizarlas, entonces, es mejor, una sola, en una revista buena, que 6, en revistas, no tan buenas, o muy locales, y la dificultad, de citar, y recopilar, la información, para otros autores, que es justo, lo que les acabo de decir, después, está lo que es, autoría injustificada, actualmente, se publican, con muchos autores, la gente, los artículos, ¿verdad? porque ya nadie, hace todo solo, ahora todo es como en equipos, entonces, la mayoría de estudios, son interdisciplinarios, ya que hay, muy buena comunicación, entre investigadores, hay whatsapp, hay internet, hay un montón de cosas, ahora, aquí dice, bienvenido a la fiesta, de los coautores, usted es el número 21, o sea, entonces, quiere decir, que las publicaciones, o lo que hay que evitar, más bien, a la hora de incluir, a los coautores, los coautores, tienen que cumplir, con al menos, dos de estas, aportes, ya sea, en la planificación, en la obtención, de los datos, en la interpretación, de los resultados, o en la preparación, del manuscrito, verdad, si no participó, en dos de esas, ya no debería, estar incluido, un coautor, debería ser, capaz, de presentar, y defender, en público, en un público abierto, verdad, el trabajo, o sea, no porque él hizo una parte, no, un coautor, debería saber todo, si no, va en agradecimientos, para eso está la sección, de agradecimientos, para incluir, a la gente, que dirige el laboratorio, o sea, que solo porque es mi jefe, de laboratorio, va incluido, eso no, solo por pertenecer, a un laboratorio, o tengo que incluir a alguien, solo porque me dio la lista, me dio el material estudiado, o espacio, y equipos de laboratorio, o tengo que incluir a alguien, porque me acompañó, a los trabajos de campo, o me sugirió, el tema de investigación, o me leyó, y criticó el estudio, o me corrigió el inglés, entonces eso no, verdad, eso van en agradecimientos, aquí les puse uno muy bueno, para que lo lean, no tengo chance ya, de leérselos, pero viene casi todos estos, está buenísimo, entonces lean ese agradecimiento, es el agradecimiento, de este artículo, o sea, la sección de agradecimientos, para que se den cuenta, cómo hay que agradecer, a las personas, verdad, y que agradecen, en todos esos casos, pero porfa, leanlo, porque ya no me dio chance, después plagio, en pocas palabras, lo que dice aquí, es que si ustedes presentan algo, en Turnitin, y se detecta plagio, en buena teoría, tengo que no calificárselos, me veo más bien, en problemas, y se los califico, entonces, no hagan plagio, siempre reconozcan, lo que las personas, la información, hecha por otros autores, verdad, entonces, no hagan plagio, no, porque si no, a la primera, ya no se les evalúa, o sea, yo les digo, vean, no se lo puedo calificar, la segunda, o sea, la reincidencia, ya es, vean, puede perder el curso, entonces, eso evitémoslo, yo sé que no va a pasar aquí, porque lo van a hacer, con buenas ganas, pero, es válido comentarlo, después, fundamentar, copiar y pegar la información, es plagio, incluso, si ustedes ponen la autoría, o sea, la idea, es que ustedes agarren la información, la interioricen, y luego, la redacten, con sus palabras, den sus opiniones, justifiquen esas opiniones, con otra teoría, con otros aspectos teóricos, etcétera, verdad, porque si no, desde mi punto de vista, aunque digan, la cita, no demuestra una capacidad de análisis, por ejemplo, vean aquí, que dice, bueno, Bello, nos dice lo siguiente, Bello 2017, claro, pone la cita, muy bien, pero copió y pegó todo esto, copió y pegó, verdad, entonces, eso para mí, ni lo reviso, entonces le puse, aunque lo cite correctamente, no refleja un aporte crítico, interiorizado por parte del estudiante, verdad, y ya, punto, no se revisa, y además, era de una página web, peor todavía, claro, ese es un otro curso, otra cosa, solo lo puse, no se asusten. Si fuese una frase, o digamos, un dato estadístico, puntual, así como, el 98% de los cangrejos, mueren por, no sé, atropellos, y que lo dijo esa persona, bueno, eso es algo como, muy puntual, ¿Cómo lo podría decir? Ok, usted primero, tiene que tener un objetivo, y una vez que tiene el objetivo, se le va a ocurrir un poco mejor, cómo plantear, la idea, por ejemplo, repítame esa información, de los cangrejos, porfa. Es que el 88%, morían por atropellos, digamos, o mataban por atropellos. Entonces, eso va a servir, 88% cangrejos, muertos, ahí me acuerdo. Ok, entonces, lo que usted va a hacer ahí, es un dato, ese dato sí lo puede usar, pero usted está hablando, por ejemplo, del impacto, sobre la fauna, costera, de las carreteras. Entonces, usted dice, ah, la fauna costera, se ve afectada, eso es opinión suya, se ve muy afectada, por la construcción, de la nueva carretera, hacia Manzanillo. Ok, entonces, porque, ahora bien, esa es su oración líder, la carretera impacta, es una afirmación, la carretera impacta, la fauna marina, esa es su afirmación, de su estudio. Entonces, usted va a justificar, esa afirmación, diciendo, bueno, el 88% de los cangrejos, que cruzan la calle, mueren atropellados, ahí en Limón. Ok, o en otro lado, digamos, algo cercano, o alguna situación parecida, que usted pueda extrapolar, quizás, esos resultados, y decir, bueno, aquí no pasa, pero se ha visto que en Panamá, se hizo una calle similar, y el 88% de los cangrejos, mueren atropellados. Entonces, aquí probablemente, pasa lo mismo. ¿Verdad? Entonces, plantea al hacer un estudio, para comparar eso al futuro. ¿Ya? Entonces, usted está usando eso, para fundamentar sus datos, no para que sea su opinión, ni oración principal, ni oración líder. ¿Me explico? Sí, por eso, entonces, redactándolo de esa manera, no haría, o sea, no sería necesario ser como la referencia, pero sí tendría que incluir, digamos, eso en bibliografía. Debería incluir incluso la cita, dentro del texto. Ajá. Sí, es que esa era mi pregunta. La cita, como esta. Ajá, la cita como esta. Ajá. Esa era mi pregunta, digamos. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Pensé que era la cita textual, disculpe. O sea, como cortar y pegar, exacto. Ajá. Ah, ok, ok, ya, ya, ya me quedó claro. Ah, ok, qué dicha. Sí, vean, entonces aquí, justamente viene un ejemplito, de cómo redactar un párrafo. Es un ejemplo inventado, pero aquí viene la información, digamos, teórica, información teórica, información teórica. Entonces, aquí viene el autor, eso es inventado, de cada uno de esa información teórica. Entonces, aquí, esto lo vamos a ver igual más adelante. Redacto el párrafo, ¿verdad? Pero de una manera, en donde se utilizan estas informaciones teóricas, pero con mis palabras, ok. Entonces, por ejemplo, voy a leerles el primer párrafo. Para mí un afiche científico, vean que ya está ahí, bueno, es que esto está muy narrativo, pero para mí un afiche científico debería tener poco texto, letra grande, que pueda ser leída por todos en el salón, y que las figuras sean bien claras y visibles. Esa es mi afirmación, yo estoy opinando eso, yo creo eso, ok. Entonces, lo justifico diciendo, por ejemplo, Díaz 2016, o sea, este de aquí, ¿verdad? Menciona que el receptor debe por sí mismo ser capaz de leer, interpretar la información del póster a través de una actitud activa. Y entonces, la información que él decía es, el receptor debe tener una actitud activa, leer, interpretar tablas y figuras. Ven, no dije nada de tablas, no dije nada de figuras, solo hablé de una actitud activa, y de leer e interpretar. Y lo dije con mis palabras, pero coloqué la cita. Aquí está acá. Después vamos a ver cómo se hacen las citas dentro del texto también. Esto me lo voy a saltar, son 10 tipos de plagio, ¿verdad? Que la clonación, copiado y pegado, ahí viene una breve descripción debajo de ellas, para que le echen un vistazo, porque por el tiempo ya debería estar terminando. Y el caso Sokal. El caso Sokal, es, ahí viene un video, que se los dejé a ustedes, para que lo vean, es un caso, o, es un video optativo, está muy bonito, básicamente, sí, se los dejo para que lo vean. Utilicen esta presentación, se las voy a poner en la clase, para que vean esta presentación, junto con el video, que es bastante interesante. Ok, ahí está la ola virtual, en la ola virtual, bueno, les voy a hacer recordatorios y comunicados, aquí por esta parte, ¿verdad? Por este sobrecito. Disculpe, yo tuve que pedir el enlace, porque no encontré ningún medio, por lo cual se comunicó, conmigo. Ah, ok. Bueno, para que me ingrese ahí a la ola virtual, por favor. Alex, María. Yo no sé, si sé trabajar por el Teams, que al final, bueno, me conecté, pero tuve unas problemillas, al inicio de la clase, entonces, no sé si hablaron de eso. Ok, ¿usted puede ingresar a la ola virtual, Alex? Ahorita, 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 sí. Ah, bueno, entonces, lo vamos a hacer por la ola virtual, y ahí yo pongo los enlaces, pero me puede mandar un correo a mí, ¿verdad? Ya sea por la ola virtual. Es que, el único curso que me aparece ahorita, en la ola virtual, es como que, realmente, me tengo cursos habilitados, sin problema. Ah, eso sí, no sabría, pero sí, es mejor que se averigüe, a través de a la ola virtual, no sé. Bueno, déjenme ver su caso. Nosotros en verano tuvimos el mismo problema, porque no se fija en otras aulas, tal vez en a la ola virtual histórico, a veces ahí están apareciendo los cursos, y ahí sí tendría que hablar con la gente que se encargue de eso, para que lo arregle. Correcto. Bueno, voy a, bueno, no sé. Sí, Alex, sería mejor que se comunique con la gente de a la virtual, y explicar el caso. Igual, mientras le reparan a él, el problema es, no sé si está en el WhatsApp, para que le podamos ir pasando las cosas a él por ahí. Ok, claro, sí, por supuesto. Vean, entonces, vamos a parar aquí, para la próxima clase, vamos a hacer la dinámica 2 y 3, y vamos a hacer una dinámica de búsqueda de información. Entonces, vayan pensando en los grupos, y los grupos, voy a habilitar un foro en el aula virtual, para que me escriban los nombres ahí, ¿verdad? Y terminemos aquí, para, de ya no trazarlos más, más bien les agradezco mucho el tiempo. ¿Les parece muchachos y muchachas? De acuerdo. Muchas gracias, profe. Sí, profe, muchas gracias. Gracias. Muchísimo gusto, y gracias, les agradezco a ustedes el tiempo. Gracias, profe, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego, profe. Claro, adelante. Quería decir, profe, para, para el caso de una adecuación, ¿le envío a usted el ajuste o? Por favor, a mi correo, está en el programa. Ah, qué dicho, mejor, porque si no me la envío usted, me llega cuando, me han llegado cuando terminamos el curso, imagínese. Sí, eso me han dicho, porque entonces dije, mejor voy a preguntarle una vez a todos los profes. Sí, perfecto. Sí, entonces, vamos a tener que hacer esta dinámica posteriormente. Más bien, le agradezco mucho también, Francisco, y a ustedes. Profesor, Drago. Profesor, dos preguntas. Claro, con gusto. Rápidas. Primero, le iba a preguntar, digamos, exactamente, qué es una monografía, digamos, comparado con un artículo, o digamos, con lo que hemos visto hoy. Una monografía, depende, es que si una monografía es algo más narrativo, pero podría ser muy extenso, ¿verdad? O sea, es como que usted agarra un tema, y empieza a hablar sobre ese tema, pero usualmente, yo siempre asocio las monografías con cosas extensas. En este caso, es un artículo de revisión, viene siendo lo mismo que una monografía, pero es bien, bien aterrizado, o sea, bien concreto, por decirlo así. Pero, usualmente, no me, es que, vea, yo como lo veo así, monografía para mí es, agarra un tema, y empiece a abarcar, como mucha, mucha profunda, no, sin abarcar mucha profundidad, o sea, para mí una monografía, como lo he visto siempre, es, por ejemplo, dígame un tema, cualquiera, no sé, hacer una monografía de las ballenas, entonces empiezan a hablar de los tipos de las ballenas, o sea, habla como un poquito de todo, o sea, muy, como que trata de abarcar mucho, pero sin profundizar, en cambio, esto ya es un artículo de revisión, es un artículo que, en teoría, va a ser una práctica, para lo que ustedes vayan a hacer a futuro, que es una revisión bibliográfica, pues, científica, entonces, en teoría, esta es, más bien al contrario, usted agarra un tema específico, y empieza a profundizar más todavía, ¿verdad? basado en lo que se ha publicado, en otros artículos, y creo que incluso la monografía, no lleva ni siquiera citas, ¿verdad? No lleva. Bueno, es que, yo hice, bueno, yo estaba en un programa en el colegio, que se llamaba Bachillerato Internacional, y teníamos que hacer una, como parte del programa, ¿verdad? Pero era como, digamos, me ayudaron mucho en la parte, como de, aprender a citar, y esas cosas, pero era como, eh, digamos, había mucha recopilación de información, pero al mismo tiempo, tenía que ser como una parte, de investigación propia, entonces, pero se preguntaba, digamos, porque era como, ¿verdad?